Cuando pasen los años, muchos años, y se diga de corrido Pelé, Di, Stefano, Cruz, Maradona, Messi, nos preguntarán si alguna vez dudamos de que esa era la secuencia. Nos preguntarán por el Mundial de Qatar y si de verdad fue la mejor final de las finales. Y quizá, antes que eso, nos preguntan también cómo fue posible que en 2022 el mundo consintiera un Mundial en ese país, con las sospechas de corrupción y los trabajadores fallecidos en la construcción de estadios y la vulneración de derechos. Cómo fue todo tan evidente si hasta se impidió un simple brazalete. Cómo fue posible que, sabiendo, se ignorara. El fútbol, sin ser nada, a veces lo es todo o casi todo, se vio en Argentina, pero se celebró en muchas otras partes. Esto, por ejemplo, es Nápoles, que es Italia por geografía y es Argentina por fútbol. Tuvo que ser en Qatar donde vimos la mejor final. Ocurre pocas veces que uno tenga algo histórico ante sí y sea consciente de ello. Ocurre menos todavía que una final se juegue sin apenas rival, hasta que, a diez minutos de acabar, Mbappé cambiara en dos minutos las crónicas que iban ya camino de la imprenda. Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Y nos ponemos tres a dos, nos cobran otro penal, nos meten, casi nos meten dos goles. Gracias a Dios, a que se pierde, pues. ¿Cómo es posible? Se decían en el minuto 80 los argentinos. ¿Cómo es posible Mbappé? Maldecían hasta que él, el Dibu, metía una pierna que valía una copa. ¿Cómo es posible? Es lo que parecía decirse Mbappé mientras intentaba soltarse de los brazos de Emmanuel Macron, que quiso hacer del padre que ha ido al campo a animar a sus hijos y acaba saliendo en todas las fotos. Mbappé, en cambio, estaba a lo suyo tratando de averiguar cómo se puede perder un Mundial después de haber metido cuatro goles. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Por favor, por favor. ¡Montiel, Montiel! Tuvo que ser la final entre Argentina y Francia como si fuera Rayuela, pero con un Emir, con la túnica a punto para que la historia no olvide. ¿Cómo es posible, en fin, que ese jugador de 35 años, con un seleccionador de 44, esperase a una final así como esta para su tango mejor? ¿Cómo fue que, cuando se desató el griterío, se hizo, sin embargo, un silencio? Fue ese instante, un instante y nada más, en que Messi se encaró con todos los que llevan una vida, la suya, comparándolo o enfrentándolo con otros. Y ahí, sin decir, les dijo eso de que mirás, andad para allá. Fue ahí cuando zanjó los debates y se percibió el silencio mientras los demás gritaban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!